Estamos de regreso aquí platicando con Mauricio Pando y nos estás platicando, Mau, de todo este trabajo que haces con los jóvenes de tus seminarios, que son cuatro, con ellos, empezando por Tierra. Así es, empezó con el seminario de Tierra. Tierra es la primera parte, es un despertar a la conciencia. Este seminario trabajamos mucho lo que es la humildad, la conciencia, resignificar cosas, cerrar, empezar a cerrar círculos, a reconectar a tanto padres como hijos. Es un seminario muy inclusivo porque también hay una etapa en donde padres y chicos se reencuentran de una manera fascinante y posteriormente, bueno, pues se sanan muchísimo. Si no se hablaban, salen vericompas, ¿sí? Y si se hablaban, no, hombre, pues se vuelvan así los befos, como dicen, ¿no? Los best friends. Si salen felices, posteriormente continuamos con agua. Es un trabajo emocional muy profundo, es un trabajo verdaderamente, yo creo que es uno de los estándares de oro de los seminarios. Me encanta ese seminario porque ahora sí que es vomitar todo lo que nos sirvió. Todas las cargas emocionales, todo lo que no, este, lo que no suma, todos esos secretos, todas esas cuestiones que, que ya, ya no, hay que sacar, ahí, ahí se quedan, ¿sí? No se da cuenta que llegan, se vomita todo y ya cuando se van felices yo me quedo limpiando todo, no hay problema, pero, pero es, es maravilloso y en ese seminario, no, hombre, si ya están reconectados, ahora sí, padre e hijo se encuentran como dos niños, es como niño interior de padre o de madre con el del hijo y es muy bonito. Qué bonito. Posteriormente es viento, es, conectan con la mexicanidad, con la espiritualidad, con su ser, empezamos a hablarles en un idioma ya espiritual. Todo el método no es ni religioso ni, ni político, no tiene desenfoque, simplemente es de, de crecimiento, de, de despertar elevación de conciencia y luego posteriormente terminamos con el de fuego que es liderazgo, este, que es coaching al más alto nivel, maneja un PNL muy, 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 muy padre ahí, este, un programa de neurolingüística padrísimo, pero el seminario está completamente alineado a nuestros antiguos mexicanos, tierra está completamente alineado con nuestra sabiduría y legado tolteca, el amor, agua con nuestra, nuestro legado olmeca, la cultura del silencio, la cultura de las emociones, viento está con la sabiduría ancestral, con los arquitectos cósmicos como son los mayas y fuego con esa cultura del valor, con nuestro legado, nuestros antiguos zapotecas y el fuego y una de las cosas que preserva mucho de, de, de ser llamado del método VILO es sanar nuestras, las heridas del pasado, reinventarse, convertirse en la persona en la mejor versión de ellos mismos en el caso de los adolescentes, pero también rescatar algo bien importante, que son nuestras raíces, nuestro legado. Ok, y me comentabas, Mau, hace, hace rato, que cuando creaste el segundo, me parece que es el de agua, ¿no? Tú tuviste un proceso personal muy fuerte, emocional también, porque digamos que, que tú ya pasas, tú ya has pasado por eso que los vas a hacer pasar a ellos, ¿no? Que yo creo que es muy importante que un coach o un maestro, un guía o lo que uno intente ser, yo digo que siempre somos canales, pero es bien importante que, que, que el que esté operado enfrente de ti, sepa por lo que está pasando el otro, que no sea nada más una información mental, ¿no? Una información de, mira, armé este curso porque está pasando. Quieres salir de tu vida y nos vemos en los países del mundo. Exacto, y me, esta dinámica, la vi en un libro de dinámicas, entonces ya armé, ¿no? Es bien importante que la persona que esté frente a ti ya haya pasado por ahí, ¿no? Y tú tuviste un, un, un encuentro, porque pues, bueno, en esta vida cuando uno tiene su quiebre, digamos, ¿no? Y, y sale adelante y lo ayudan, uno a veces siente como que ya estoy del otro lado y no. Aunque uno ya está, digamos, en un nivel de conciencia más profundo, más abierto, sigue teniendo experiencias de dolor fuerte y sigue teniendo que trabajar y abrir viejas heridas y, claro, desde otro nivel de conciencia, pero, pero no es que ya te iluminas, ¿no? Y ya se, todo va a ser sobre algodones de azúcar y ya soy el máster, ¿no? La nube rosa. No, al contrario, tienes, aparte yo creo que las personas que nos guiamos a esto tenemos mucho, una, una responsabilidad mucho más grande porque tú no puedes dar lo que no es, el trabajo interno que no has hecho, tú no puedes, eh, con qué cara te paras en frente de la gente si tú no estás trabajando todos los días a tu ser interno y abrir esas heridas y a sanar lo que se tenga que sanar, ¿no? Claro. Sí, bueno, en el trabajo, el seminario de agua es un seminario, híjole, ahora sí que puedo decir que es 100% auténtico. Obviamente hay mucha influencia de muchas, de muchos aprendizajes, pero en este en específico fue un trabajo de llegar a la catarsis uno solo. Yo comento que en la realización cuando yo hacía el script y hacía las dinámicas de agua porque agua es un seminario verdaderamente épico, emocionalmente épico. He vivido muchas experiencias y lo digo desde el profundo, lo más profundo de mi honestidad, jamás he vivido una experiencia con el seminario de agua, en ninguna otra clase de seminario. Y porque llegan inclusive los, imagínate, las cargas emocionales de los chicos con un seminario que genera la atmósfera para que salga todo y pues es muy profundo. Y entonces fue un trabajo de hacer ese seminario encerrado, me aislé por por varios tiempos y fue un trabajo que hice yo de horas y horas y son, fueron días de hecho, de estar en el espejo, yo solo, confrontando mi mente ego, despertando, comunicándome desde mi mente amor y momentos en los que me veía al espejo y decía, estás perdiendo tu tiempo, que el tonto te ves, ¿no? Hasta llegar al momento de verme a través de mí mismo, de ver mucho más allá de este cuerpo físico, de poder hacer esa cirugía personal, de, desde el alma, de ese sistema, ahora sí que de un sistema de autorreparación, que fue sumamente doloroso, porque hubo abusos, hubo golpes, hubo tantas cosas, e inclusive llegar a, a lo mejor me atrevo a decir, porque llegué a sentirlo, llegar a conectar con otras vidas y con lo que, los remanentes que te vienen, no las rebabas de otras vidas, fue un trabajo muy, 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 muy profundo y realmente el seminario de agua, después de que los padres viven con sus hijos del seminario de agua, me dicen, ¿sabes qué, mam? Haz con mi hijo lo que te dé la gana y de ahora en adelante, todo lo que tenga que ver contigo, que es de VILOP, vaya, tenga que venir desde el Estado de México, tenga que venir desde el satélite hasta Coapa, en donde está el centro VILOP, tenga que venir desde muchos lados, no me importa, porque realmente lo vale, y yo siempre les digo a los padres de familia, tú puedes desear que tu hijo tenga un honoris causa y tenga un doctorado y sea un amplus ultra, ¿no? Pero si no hay inteligencia emocional que termina siendo un adicto, una madre soltera, un padre divorciado, una persona que trabaja por dinero, que no encuentra su misión de vida, entonces yo creo que es un método sumamente auténtico, profundo, súper alineado con Dios madre, con Dios padre, con el Hunakú, con el gran sol central, con la fuente, y me siento bendecido de poder haber sido yo elegido y poder servir a esos seres en esta vida. Y es más o menos en ese momento en el que acabas el seminario de agua y vas a empezar el siguiente, y conoces el Tao. Y conozco el Tao. Ahí, cuéntanos un poco cómo llega el Tao a tu vida. El Tao llega a mi vida en esa búsqueda, yo ya había trabajado mucho, y es más, de hecho, mi evolución fue junto con los chicos, porque los primeros chicos que empezaron con mí, empezaron con tierra, y yo ya estaba promocionando el seminario de agua, trabajando mis propias emociones, cerrando mis propios círculos, dije, hola, fui bien aventado, todavía me puedo pensar, digo, digo, ¿pero qué hice? ¿Pero qué hice? Sí, dije, yo apenas lo hice contigo, ya me fui, pero bueno. Así se dio. Deja el hábito de la preocupación, Dios siempre nos bendice, y entonces, pues de esa gratitud, pues empecé yo a, hazte cuenta que terminé mi propio agua solito, y de repente dije, venga chicos, y trabajando mis propias emociones, digo, bueno, hace falta, yo quería entrar en una etapa de la búsqueda, quería entrar en una etapa de la búsqueda, ya había entrado en otros conocimientos, ya había estado en muchos escenarios de despertar de conciencia, pero sí, este, en esa búsqueda en cuanto al Tao, en la Holy House, es una casa sagrada que llega a Chihuahua, porque el Tao llega a... ¿Lo conoces en Chihuahua? Lo conozco en Chihuahua. Me invitan, empiezo yo a ir a clases de Tao Tequín, a la clase donde me decían que había chinitos que terminando la clase te van de comer, entonces fue muy bonito porque decía... ¿Chinitos ni son chinitos? No, son taiwaneses. Son taiwaneses. De bueno, de repente son asiáticos porque son de Asia, de Malasia, de la India, de todo igual, pero bueno, pues aquí son chinitos. Son de los chinitos, para todos son los chinitos que te van de comer. Sí, entonces me dijeron, pues unas clases y al último te van de comer. Y tú traías mucha hambre. Y yo traía mucha hambre y dije, gratis. Y yo no he cenado. Dije, es en serio. Y pues hace cuenta que voy y dije, lo primero que dije, dije, wow, esto está increíble. Y la sazón, mejor. Entonces me invitan a una ceremonia del Tao, a recibir el Tao. Me fascino con el Tao, recibo los tres tesoros del Tao, mediante un maestro de Taiwán, en esta tradición del Ikuan Tao, y para mí es, uff, revelador, ¿no? Este, luego te platico porque me convertí un peregrino ahí del Tao, por toda la República, por Sudamérica, y este, y no, hombre, pues estuvo, estuvo increíble. Oye, Mau, y antes de que nos platiques de tu, este, de tu peregrinaje por el mundo, y de irnos al corte, platícanos un poquito qué es el Tao, porque yo creo que es de esas palabras que todo mundo hemos oído, pero a mí me pasó cuando me invitaron, dije, sí, sí he oído de eso, sí he oído de eso. No es la canción del Tao, que quede claro, sí, porque la gente me dijo una vez a una amiga, no, pero es que esa no me gusta. No, bueno, no, pero son como, y hay tantos, el chi, y no tantas cosas, pero, ¿qué es el Tao? El Tao es el todo, a mí se le conoce como el camino celeste, es como el highway to heaven, ¿no?, la autopista de alta velocidad directa al cielo, y el Tao es un, es una filosofía de vida, que los primeros registros del Tao datan de hace cinco mil años, en la antigua China, que es la cuna de la humanidad, y el primero en registrar el Tao fue Lao Tse, que es el maestro, fue contemporáneo, contemporáneo de Confucio, fue su maestro de Confucio, y él es el escritor del Tao Tequín, que es un libro de 81 versos, es un sutra sagrado, como es el Sagrado Corán, la Sagrada Biblia, que tiene conocimiento de otra dimensión, y que bueno, pues Lao Tse no es tan conocido como un maestro Jesús, Siyarta Gautama, como Mahoma, pero bueno, viene y deja esa esencia de lo que es Dios, Madre, Dios, Padre, la dualidad, del todo, el Tao no se puede describir, es como decir, describe a Dios, pues como lo describes, y entonces el Tao viene siendo como las raíces, y las religiones vienen siendo como, pues como ese árbol, ¿no?, esas ramas, entonces pues no es una filosofía de vida, el Tao parte de que todas las religiones tienen la razón, solo que todas parten de un punto diferente para llegar al mismo centro, y es una filosofía del bien vivir. Padrísimo, pues ahorita después del corte nos sigues platicando, Mau, nos vamos, pero regresamos al último bloque, no te vayas.